La Conmebol Copa América 2024 empieza este jueves y puede disfrutarla por la señal de Ecoavisa o en todas sus plataformas digitales totalmente gratis. Para la jornada inaugural del torneo, la transmisión en la señal de Ecoavisa comenzará con la fiesta continental, el programa con los detalles previos a cada partido. Bajo la conducción de Luigi Markele y Nicole Campoverde en los estudios de Guayaquil y en Estados Unidos, el enviado especial de Ecoavisa, Teo Pozo, quien informará desde el estadio Mercedes-Benz en Atlanta, donde arranca la competencia. Posteriormente, Ecoavisa transmitirá en vivo el show de inauguración a las 6 y 40 de la tarde y enseguida a las 7 de la noche, el primer partido entre Argentina y Canadá. Y el domingo 14. La gran final que también se jugará a las 7 de la noche. Antes de cada partido podrá sintonizar la fiesta continental. Ecoavisa también ampliará todos los detalles de este torneo en Estadio Play, de lunes a viernes a las 9 de la noche por el canal del fútbol y a las 11 de la noche por la señal abierta de Ecoavisa. También hay una opción digital. Los partidos antes mencionados, todas las noticias de la Copa América y más contenido exclusivo estarán disponibles de manera totalmente gratuita en la aplicación Ecoavisa Play.